¡Ya llegó este señor de nuevo! ¿Y otra vez? ¿Otra vez? ¿El círculo rojo? ¿Por qué? ¿Se puso nervioso? Alguien faltó parece. ¿Te pusiste nervioso con el círculo rojo? Es que preguntan cada cosa también. ¿Quién tiene algo que decir en el círculo rojo? ¡Ah! ¡Don Pedro Carcuro! ¡Pedro Carcuro! ¡Don Pedro Carcuro! ¿Cómo está? ¿Cómo le he dicho, amigo mío? Bienvenido a Rojo. Usted es más grande que todos nosotros. Por lo tanto, subimos... Círculo rojo para Pedro Carcuro. ¡Don Pedro Carcuro! ¡De pe a pa! ¡Don Pedro Carcuro! ¿Usted a quién llama? ¿Al círculo rojo? A usted, maestro. ¡Ah! ¡No! Y aquí estoy frente a usted. Y quiero representar a toda la familia chilena. Y quiero representar a todos los telespectadores que por más de siete años han seguido en forma ininterrumpida al de pe a pa! Que comienza este domingo a las diez de la noche. Así es. Rafa, lo que yo te quiero decir es muy simple. A ver... El domingo primero de diciembre, la primera camada, el primer grupo de rojo lanzó el programa, partió el rojo en el de pe a pa. Así es. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para nosotros hoy es un privilegio de relanzar el de pe a pa acá, en el exitosísimo rojo. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Oye, mira, ahí está Pedro. Justamente ese día, domingo primero de diciembre, cuando se presentaron los muchachos de la primera generación. Mucha gente nos miraba con ojos extraños, ¿qué va a pasar con estos muchachos? Y tú ya viste lo que pasó. El de pe a pa nos dio mucha suerte. Y hay que agradecerlo. Y este domingo a las diez de la noche regresa. ¡De pe a pa! ¿En qué temporada? ¿Qué versión, Pedro? Este es el octavo año. El octavo año, ¿eh? Tercera temporada, capítulo número 165 es el que comienza el próximo domingo. No, no, eh, ahí. Así que, un largo camino. Oye, yo antes de irme, ¿por qué? Yo sé que ustedes la pasan requeteconcho, a mí, aquí así que no los quiero latear. No, por favor, si usted no está lateando para nada. Te quiero decir algo, Rafa. Dígame. Estamos intentando, trabajando para traer más de alguna gran figura de la canción, de la música al de pe a pa. Ya. Y yo quiero decirle a los chicos del rojo que ellos, cuando venga un grande de la canción, van a ser figuras estelarísimas en de pe a pa junto a ese grande de la canción. Serán ellos nuestros invitados. ¡Bien! Tremendo mensaje que le has dado también para bailarines. ¿Por qué no acompañar? Por supuesto, la coreografía con los bailarines del rojo. Oye, Pedro, nosotros queremos desearte el éxito que has tenido siempre, pero también te queremos preguntar quiénes te van a acompañar el domingo a las 10 de la noche en de pe a pa. El de pe a pa del domingo está súper bueno. Ajá. Viene un amigo entrañable como Boris Izaguirre. Boris Izaguirre. Ah, simpático el Boris. Viene... Ojalá que Zamorano no se case, dijo hoy día las últimas noticias Boris. Viene la Marlene Olivarí. ¡Oh! Marlene Olivarí. ¡Oh! Viene con minifalda, viene con pantalón. No sé, no sé cómo ve. ¡No, con foto! Vamos a tener una entrevista con la periodista norteamericana que hizo el gran, gran reportaje a Michael Jackson. Sí. Con Marine North. ¿De Vanity Fair? Exactamente, la periodista del Vanity Fair. Y vamos a tener un montón de otros... Va a estar la Renata Bravo, va a estar Víctor Gutiérrez. Renata Bravo. Tu socio... De la radio. Va a estar pero muy, muy bueno el TPA. Oye, Pedro, nosotros queremos que te vaya espectacular. Sabemos que te va a ir muy bien, te lo mereces. Tiene un equipo formidable, trabajando hace tiempo. Domingo, de PAPA. Pero antes, antes que te vayas, yo quiero preguntar a los muchachos. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Daniela Castillo. Un círculo rojo para Pedro Carcuro. Por favor. Hola. 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 Bueno, de partida, a nombre de todos mis compañeros, saludarte y darte las felicitaciones. Y ojalá que te vaya muy, pero muy bien. Y seguro que estamos... O sea, seguro que te va a ir bien y va a ser un programa exitoso nuevamente. Y a mí me han contado que usted es un señor, pero muy, muy romántico. Por lo que a mí me gustaría cantarle una canción. Cántame todas las canciones que quieras. Si se puede. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué cansa? ¿Qué cansa? Por favor, para Pedro Carcuro. Un regalo de rojo. Domingo, de PAPA. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me manda a enloquecer. Y hasta la vida llena, por vencer el miedo de besarlo a usted. Daniela Castillo. Castillo, a nombre de cantantes y bailarines de rojo, saludando a Pedro Carcuro. Pedro, cuando comenzaba de PAPA, nos dio un tremendo aventón el primero de diciembre del año pasado. Y hoy día nosotros, a nombre de ella, te queríamos agradecer esa buena onda que siempre has tenido con el programa, Pedrito. Y me alegro por el éxito de los chiquillos, por lo bien que te batí. Ojalá que acompañemos la noche del domingo de miles de chilenos de PAPA. Ahí nos vamos a estar.